VT favoritos del público. Aquí me está escribiendo Judith Estefan. Dice, wow, que se ocurrió de Wandy Rat. Me río igualito cada vez que lo escucho. Qué bueno. Gracias, Judith, que lo estés pasando. Le doy la bienvenida a mi amiguita Nelfa Núñez, que nos conecta con nosotros desde La Vega. Hola, Nelfa, ¿cómo estás? Don Rochi, buenas noches. Ay, qué chulo compartir con usted. Me encanta, de verdad que sí. Muy bien, bueno. Nosotros felices de tenerte también por aquí en el día de hoy para que entres en esta, en este circuito de cariño y de amistad que siempre tenemos. Pero te entrega con nosotros, Nelfa. Pero quiero darle la bienvenida también a Claudit, Claudit Dali, que está con nosotros. Hola, Claudit, ¿cómo te sientes? Hola, Rochi, para mí es un placer estar en tu programa. Qué bueno. Bueno, Claudit, tú has tenido un protagonismo importante en estos días, en tu condición de reina, de belleza. Y a propósito de los acontecimientos que están ya sacudiendo al mundo, ni siquiera a los Estados Unidos, por la muerte de una persona de color negro en los Estados Unidos. Esto ha sido una cosa que, increíble, hasta la Casa Blanca apagó sus luces. Y entonces me gustaría que tú utilizaras este espacio también, Claudit, para que fije tu posición, hable y que comentemos de todo esto que está pasando en el mundo. Bueno, te comento, Rochi, que sí, yo estaba muy atenta a esta situación que estaba pasando en los Estados Unidos, porque como una persona que es parte de la comunidad negra, fue de mucho interés que se estuviera armando este tipo de protestas en un país tan desarrollado y que tiene tanta influencia en nosotros, en los dominicanos. Entonces, sí, siempre estuve pendiente del Blackout Tuesday que se crea el martes, que se crea que se hizo el martes. Y cuando ya yo había publicado el apoyo que yo estaba viviendo hacia las protestas y como yo me sentía dentro de todo lo que estaba ocurriendo, me llamo mis amigos, Rochi, y me dicen, me comentan que personas con las que ellos habían discutido conmigo sobre mi raza, estaban publicando en sus redes sociales, porque estaba de moda, específicamente, el hecho de apoyar las protestas en Estados Unidos. Correcto. O sea, como que no fue una posición sintera de tu parte. No, o sea, fue confirmado. A mí no me gusta hablar sin base. Yo todo tengo una base para poder hablar, claro, como debe de ser. Entonces, cuando yo confirmo, yo me sorprendo, Rochi, y honestamente me molestó, me molestó y me irritó de que personas se sientan así hacia las personas negras en Estados Unidos, pero aquí en República Dominicana hay un trato diferente. Entonces, lo expresé por mis redes sociales. Y cuando lo expresé, me di cuenta de que qué bueno que lo hice, porque yo no era la única persona que estaba pensando así. O sea, habían, como usted ya puede saber, eso se replicó y causó mucho impacto. No, 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 ya, yo diría que ya eso está ocupando la atención del mundo, porque, por ejemplo, fíjate, en el caso de Francia, también ha habido protestas por esta situación. Se ha salido de las manos, de hecho, esas protestas. Han pasado muchísimas cosas. En Francia hay protestas en todo el mundo. Pero aquí, en República Dominicana, yo noté, que yo lo quería mencionar, Rochi, en su programa, que hay personas que han estado comentando en mis redes sociales que yo no debí de haber dicho eso, que yo debí de quedarme callada, porque callada yo me veo más bonita. A todas esas personas que están allá afuera, quiero decirles que a mí me dieron una plataforma, el hecho de que me dieron esta plataforma y yo tengo la piel oscura. Yo entiendo que todo es por una razón. Ok. Una pregunta, Claudi. Tú eres mi República Dominicana, tú has hecho tu pronunciamiento en ese sentido. Creo que es válido. Quien te contradiga podrá tener sus razones, pero tú eres una persona que tienes un derecho, tienes una plataforma, te puedes expresar. En el caso tuyo, 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 aquí en el país, ¿tú has sentido algún nivel de desprecio basándonos en aquello del racismo? El hecho de tú haber ganado mi República Dominicana, ¿te trajo eso algún tipo de situación por tu color de piel? Claro que sí, Josi. Claro que sí. Incluso antes de mi República Dominicana, el racismo siempre ha existido en mi vida, lamentablemente, existe en República Dominicana. Obviamente, cuando gané el concurso en mi República Dominicana, todo eso fue rápido, fue un boom hacia mí. Fue sorprendente. Cuando yo gané en mi República Dominicana, fue en la calle. O sea, lo peor que me pasó, Josi, fue en la calle cuando iba caminando. Una persona me aló el cabello y comenzó a decirme todo este tipo de comentarios de negra, mona. No, 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 tú estás relajando. De verdad, Josi, de verdad, de verdad. ¿En serio? ¿Cómo así? Lo peor que me ha pasado ha sido ese encuentro que yo tuve después de ganar en mi República Dominicana. Obviamente, si no se lo dije a nadie, porque honestamente me da vergüenza que eso ocurra aquí. Pero sí, me pasó. Guau, qué difícil. ¿Tú sientes, Nelfa, que aquí en el país hay esos niveles así de racismo? Bueno, en niveles de racismo, como en Estados Unidos y quizás algunos países desarrollados, no tanto, porque de por sí nosotros somos una raza mezclada relativamente, donde tenemos diferentes rasgos, ya sea de pelo gris, somos morenos, somos un poco más claros. O sea, tenemos una mezcla. Si existe el racismo en la República Dominicana, la mayoría de personas lo interpretan como el bullying, porque siempre ha existido. En el caso de nuestra actual ministra pública, que estuvo hablando recientemente, siempre ha pasado esta situación a las jóvenes que tienen la oportunidad de ganar este certamen, que entienden a realizarle este tipo de campaña sin necesidad. Porque es lo que digo, nosotros los dominicanos somos una raza relativamente mezclada de diferentes etnias de parte de todo el mundo completo. Y sí existe la discriminación, sí existen personas con esa mala costumbre, porque yo lo puedo llamar de esa manera, esa mala forma de tratar a una gente por el simple hecho, no tan solo por el color, sino también por el pelo, también por la forma en la que se vista, quizás porque tenga un tatuaje. Mucha gente tiende a discriminar sin ver mucho más allá del ser humano. Sí, en República Dominicana existe, pero quizás no a los niveles que existen en países más desarrollados. Aris, ¿qué opinas del tema? Aris. ¿Qué yo opino, don Hochi? Mire, particularmente yo no he recibido ese trato. Yo como una persona también de color, con pelo rizo, que pudiera también ser víctima de lo mismo. De manera particular, no lo he recibido. Respetando mucho la opinión de Claudio Bid, y sin intención de juzgarla ni nada, porque ella está hablando de un caso muy particular, yo considero que los niveles de racismo en nuestro país están bastante controlados, incluso con extranjeros, porque aquí entiendo que se les ha abierto las puertas a extranjeros de nacionalidad haitiana, a extranjeros de nacionalidad venezolana, que realmente ahora mismo están inmigrando mucho a nuestro país para buscar nuevas oportunidades de trabajo. De manera particular, yo no percibo el racismo a esos niveles. Claro, respetando y sin juzgar la opinión de nadie. Cada cual tiene un caso muy particular que hable en base a eso. Muy bien. Bueno, ahí está el planteamiento. Vámonos para la calle a oír qué me dice la gente. ¿Te parece bien, viejo Ñongo? ¿Viejo Ñongo? ¡Vale, vivo! ¿Eh? ¡Ponte bien, Ñongo! ¡Mira esta mujer, esta linda que tengo ahí! ¡Pero bien, pero bien! Mi República Dominicana. Tengo a Nelfa Núñez, el orgullo de la vega. Y a Aris Cruz. ¡A Princesa Sepia! ¡Jonguito! ¡Venga, corre! ¡No estoy aquí! ¡Corre hasta ahí! ¡Adelante, maestro! ¡Me está! ¡Nos está viendo! En Virginia, nuestro querido amigo Coche. ¡Ey, eso sí es bueno! Me dice Coche, Coche, me encanta esa camisa. Morado último rezo que tú tienes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, que morado último rezo. ¡Dios mío! Morado último rezo que tú tienes. Ha pasado, Coche, pero es verdad. Del día 9. De los 9 días, el último día 9. El último rezo que uno va con un morado así, como el que yo tengo. ¡Cállate con nosotros! Ahí está Claudio. ¡Ay, papá! Le puso número a la casa. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Alo! 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 ¡Buenas! ¡Ocho, 0, 9! ¡Cállate con nosotros! ¡Buenas! 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 Nos cuenta el tema que estamos tocando del racismo. ¡Ajá! Yo creo que eso viene desde la escuela, cuando los libros, ¿sabes qué dicen? Piel india, piel morena, piel blanca, que la gente desde una vez se identifica. No, yo no soy negro, yo no soy moreno, yo soy indio. Ok, o sea, como que hay esa concepción. Muy bien. Sí, exacto. Muy bien. Otra opinión, buenas. 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5. ¡Buenas! ¡Alo! ¡Buenas! 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5. Tengo ahí a Claudio, Claudio, es mi República Dominicana. Tengo a Nelfa, Nelfa Núñez desde La Vega. ¡Alo! ¡Buenas! ¡Buenas! 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5. ¡Buenas! Sí, buenas tardes, ¿bues sí? Sí. Quiero aclarar a la joven que nosotros no somos relativamente mezclados. Nosotros somos mezclados porque somos una línea de españoles, los nativos de la isla, y los africanos pidearon. Y lo otro es que hay que tener muy claro que una cosa es racismo y otra es el miedo a otras etnias, que yo creo que es lo que hay en la República Dominicana. Miedo a otras etnias. Sí, etnofobia, para ser más claro. Exactamente. Hay gente que dice que nosotros somos racistas porque odiamos a los venezolanos ahora, o a los haitianos, pero eso no es lo que pasa. Lo que sucede aquí es que esas personas llegan, están tomando trabajos que tal vez los mexicanos podrían aprovechar, y ese es tal vez el rechazo que hace. Pero aquí no es racismo. Y yo soy negro. Ok, muchas gracias. Mi querido Franklin Mirabal. ¿Qué dice Franklin? El televidente y oyente del programa dice, las palabras son una cosa y los hechos dicen otra. El 30% de la humanidad es racista, dice Franklin. ¡Ay, papá! ¡Buena! 809-540-10-15. Dice José Armando. José Armando me escribe por Twitter, dice, el racismo es muy fuerte en nuestro país. Mayormente en el aspecto económico y divisiones sociales. Por ejemplo, Claudio, cuando tú vas a algún sitio, tú que dices que has tenido y has sufrido esta situación, ¿tú sientes alguna presión por el color de tu piel? Tú, por ejemplo, ahora, como Miss República Dominicana, que debes ir a reuniones de alto nivel y a recepciones prestigiosas de champán y caviar. Naturalmente, Jochi, yo llamo mucho la atención, o sea, por favor. Pero, con respecto a mi color de piel, ya como Miss República Dominicana, ya yo no recibo ese tipo de atención y ese tipo de miradas, porque ya la gente sabe lo que hay. Ya sé, la gente sabe que yo soy negra, la gente está acostumbrada a verme por las redes sociales. Lo que sí te puedo decir es que antes, cuando yo me presento a lugares sin la banda, a lugares, depende de qué lugar sea. Sí he recibido miradas extrañas, con excepción cuando entro con mis padres, que mis padres son más claritos. Cuando vemos que estamos juntos, todo normal. Pero sí he recibido miradas raras. Solamente eso, o sea, no ha llegado más lejos. No entiendo. Pues yo creía que eso había mejorado bastante. Jonguito. Perdón. Diga, señor. No, aquí, coño, tu supeito a los Tigres. Ya, ¿verdad? ¿Qué dice los Tigres? Los Tigres. Está gran, está gran, está gran. Está gran. Está gran de Nelfa. Está gran de Nelfa. Está grande, Claudio. Señores, ¿por qué no van a descansar? No, los Tigres no descansan. Y ya ellos están trancados en su casa. Ya pisados. Con un celular. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram. Ay, 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 ay. Arroba Nelfa Núñez oficial. Es fácil. No, pero yo te digo eso. Y el tuyo, Claudio. 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 Ya, está muy sencillo mi Instagram. Así mismo como mi nombre, Claudio y Dali, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Pero ella baila en el TikTok. Ella baila en TikTok. Oh, muela. Ella va. Sí hablo mucho de las experiencias que tuve dentro del concurso de Miss República Dominicana, dentro de Miss Universe, en mi vida cotidiana. Mi familia se involucra mucho en mis TikToks. Es muy divertido de ver, es muy gracioso. Hay que chequearte, que chequearte. ¿Qué chequearte? ¡Jonguito! Sí, señor. Yo no chequeaba el Instagram de Claudio, pero el de Nelfa, ¿tú la sigues? Yo no le chequeaba a Nelfa, déjame seguir. Oh, oh, Nelfa. Vamos, ¿qué ustedes están buscando, pal? Buscando fecha, buscando fecha. Nelfa se dio un bañito, ahora en cuarentena, en el patio. Y yo digo, oh, tú dices, oh, pero Nelfa. Yo estaba bañando el perro, Don Bochy. Era el perro, yo estaba bañando. Déjame chequear. Más bien, pero bañate el perro, bien. Déjame chequear, Nelfa, aquí que se bañe un perro. ¡Oh, oh, mi topatón! No, no, no. O sea, los perros se bañan en el patio. ¿No fue en el patio que yo lo bañé? En el patio yo bañé el perro. Yo no le he visto. Mucho calor también. O sea, como tú tenías calor y estabas bañando el perro, y tú te dabas, ponerme, te traje baño, y déjame bañar el perro. Exactamente. Y él también me bañé, yo también me lavé la cabeza. Nelfa, que repita tu Instagram, Nelfa. Dios mío. A mi Instagram. Sí, por favor. Arroba Nelfa Nunes Oficial. Ajá. Arroba Nelfa Nunes Oficial. Ya, para contrataciones y ese tipo de cosas, de trabajito, picoteo. Miren, yo tengo una dinámica aquí, que yo quiero hacer una pregunta a ustedes. A ver. ¿Se fue? Se fue. Sin gancho, sin gancho. No, sin gancho. La pregunta es... ¿Dónde tú bañarías tu perro? No. ¿Qué tú prefieres? Saber el día que morirás, o saber de qué tú morirás. ¡Ay! ¡Wow! Vamos a ver. ¿Qué tú preferirías? ¿Saber qué día tú te vas a morir, o saber de qué tú te vas a morir? ¡Ja, ja, 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 ja! El saber el día te da demasiada presión, Jochi. Yo prefiero saber de qué yo me voy a morir. Y más o menos yo me puedo ir mentalizando, porque si, por ejemplo, es una enfermedad, yo sé que cuando me llegue esa enfermedad yo sé que, bueno, estoy cerca de mi muerte. Y yo puedo aprovechar que los años están muy fuertes. Muy fuertes. Ya entiendo. ¿y tú Nelfa? yo creo que es saber el día porque así yo aprovecho lo que me queda al máximo yo no voy a morir tal día y así tú aprovechas si yo aprovecho y si hay algo que yo tengo pendiente que yo no lo he cumplido en mi vida entonces yo ponerme para eso y dale para allá con la enfermedad ya como que se complica se complica ¿qué dicen los honorables? Albert Menem, en el caso suyo, dígame yo prefiero el día, profesor ¿el día? para planificarme también igual tienes más el rato preparadito mire tú de fulano regálame esa camisa al viejo ñongo esos zapatos mira Meléndez que lo pase a buscar yo me planifico la guagua venda la vayanse para Portugal de una vez aquí no se me queden hay que planificarse ay Dios mío vámonos para la calle Ari, ¿tú qué prefieres? saber de qué te vas a morir ¿o qué día te vas a morir? bueno don Joche yo estoy con Nelf y con Albert yo prefiero saber el día porque así yo me enfoco en disfrutar así sea de un vaso de agua que yo me esté bebiendo lo disfruto mire como nadie más o sea que yo prefiero el día calle 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 el mismo golpe y buenas tardes buenas tardes o buenas noches qué tal está ahí hola de españa yo hay dos cosas aún con saber de que me voy a morir bueno si sabes que me dicen un poquito la nota del día pero mucho una una anotación yo he sido víctima de racismo en república dominicana a los 17 años yo soy víctima de de un de lo más vil y de lo más feo y sí que y me sentí muy triste que en mi país pasaran cosas así donde un tipo dijo a mí me dan asco las negras y eso fue muy bueno me dan asco la negra cuando tenía 17 años y eso fue muy triste era jabaito le dijeron mira y yo a mí me gustaba que me está enamorada de ti que se yo dice bueno lo tiene difícil porque a mí me dan asco la negra y a mí me marcó mucho y luego a la vuelta cuando yo llevo 18 años con mi marido que no conocimos yo tenía 19 años cuando nos conocimos y una persona le dijo a mi madre una familia porque la mitad de la familia es blanca y la mitad es negra dice bueno tu hija se va a españa lo tiene muy crudo porque si fuera mi hija que es blanca él lo tuviera mejor y cuando yo vine a españa hochi a mí se me ha tratado mejor aquí que en república dominicana ahí está tu opinión vamos a ver otra llamada saber el día que vas a morir o saber de qué te vas a morir buena yo estoy entendiendo bien buena 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 a lo buena que eso a lo buena ocho cero nueve cinco cuarenta diece y cinco buena cuando buenas ocho cero nueve cinco cuarenta diece y cinco buena dime abrieron mi calla ya ok está bien que barbaridad alo ay jose ay jose alo buena ay jose ay jose dime ok gracias muy bien bueno pues ya lo saben ahí está gracias clave por estar con nosotros es un placer noche es un placer de hecho ya que me dejaste hablar de comentarte que eso que ustedes están diciendo de saber el día en que ustedes se van a morir tiene mucho sentido pero si ustedes se mueren de un derrame cerebral como ustedes y tienen el tiempo de vida como ustedes se van van a poder a solucionar todas sus cosas si no saben de que se van a morir ah bueno ahí está bueno resuelvo antes del derrame dios dios cuida usted ve mucho claudy bye